La Asociación Económica Integral Regional, conocida como RRCP por sus siglas inglés, entra en vigor este 1 de enero. La RCEP es el mayor acuerdo del libre comercio del mundo, cubre el 30% de la población mundial y aproximadamente el 30% de la producción económica. Firmado en noviembre de 2020, la RBCSP lo integran los 10 miembros de la Asociación de Naciones de Sudeste Asiático, Más China, Japón, la República de Corea, Australia y Nueva Zelanda. Para los países de la región de Asia-Pacífico, el acuerdo es un claro ejemplo de la puesta en acción del multilateralismo. Refuerza la integración regional al ampliar las normas acumulativas en común y ofrece una mayor transparencia, justicia y previsibilidad a los negocios.